A ver chicos Alguien nos tocó otra vez tripulante Odio la tarjeta Me llevará Ah A ver A ver Abandono la partida Y se salió Alerta Y se salió Al rato Buenas tardes Buenas noches Buenas tardes Buenas noches La madre de asesinos Si trabaja Quería informar De repente Se desconectó No es que Ah cierto Cierto Bueno Estaba comunicándoles Que yo estaba haciendo mi jornada laboral Como todos los días suelo hacer Con mi honorable trabajo Pero hoy me encontré Una desgracia Una pregunta ¿En dónde te lo encontraste? Me lo encontré ¿En cómo es esto? En comunicación No en comunicación No en la sala Donde tienes que pasar la tarjeta Que literalmente fui a eso No me acuerdo Eso es administración De hecho tú y yo Estábamos por ahí Y de ahí yo me fui para Yo estaba yendo Hacia la sala de control De mandos Donde tienes que Disparar una besita Hacer que vaya Por el mapa ese Claro Pero mira Yo la verdad No desconfío En ninguno De los dos Porque Real Tranquilamente Me pudo haber Aniquilado Descuartizado Y vendido Y el Black Literal en un momento Fui a electricidad con él Y él también Me pudo haber matado Tranquilamente ahí Y la verdad No sé en cuál De los dos confiar Pero Dímelo a mí Estamos iguales Yo si quieren Les transmito mi recorrido Mi recorrido empezó En la cafetería Arriba a la derecha Tiré la basura Procedí a irme a oxígeno Y en oxígeno Tiré la basura Porque claro Porque nunca limpian La nave Tengo que estirar yo todo Entonces De ahí me fui Es puerco Por arriba A la izquierda Me fui Hasta reactor A activar Los numeritos En lo que termino De activar los numeritos Me voy a electricidad Empiezo a conectar cables Ahí me lo encontré El Black Y pasa esto Lo del reactor Voy con ustedes Al reactor Apoyo mi suave mano Palma Sobre el Coso que hay que activar Y después vuelvo A la parte de abajo Al almacén Conecto cables otra vez Me voy a Cosa Comunicación A esta sala Que les estoy diciendo No me acuerdo el nombre Y ahí me lo encuentro Al cadáver De De no me acuerdo De Centurio Me parece que era Bueno Ahí me encontré El cuerpo Es que el problema ahorita Es que Si escogemos uno Y matamos uno Porque yo soy sincero Yo no sé quién de los dos es Porque los dos estaban En el reactor Y los dos activaron De hecho Eso estaba yo pensando Y dije Ok Si es alguno de los dos Cualquiera de los dos Pudo activar el reactor Para Para pasar Desapercibidos Entonces que de ley Tenemos que decidir Porque Si no Nos mata A uno de nosotros No con el que eliminemos A uno Ya se nos acaba Ajá No pero igual Si no eliminamos A uno El asesino puede matar A uno y a gana Porque el asesino gana Cuando queda solo contra uno Claro Entonces Mejor votar de una vez Yo es que En serio No sabría En quién confiar Mira Manny Lo siento Pero En esta ocasión Si vamos Por los loles Yo elegiría El negro Porque es negro Y nunca me confío De un negro Pero Black También está vestido De negro Entonces es como Pero soy naranja Voy por Rogan No Te estoy diciendo Que estás vestido Yo fui por Manny 2 Yo voy por Rogan Ya Manny 2 Si Yo fui por ti Así que Tranquilos Bueno y así chicos Es como se gana una partida Siendo un psicópata asesino Lol Debió haber confiado en mi amigo Lo siento Pendejo bro De mierda Me asesinaste a mi Me sacó de la partida Espérame Igual Voy a buscar el código Perdón Chico